Lo que estamos ahora presenciando es la Expo Juguete, que pertenece a la carrera de Psicopedagogía de la Cátedra, en donde todos los alumnos presentan un trabajo final que es una Expo Juguete y un Juego, que nosotros vamos ahora a donar a la UNLAR y al Divino Niño Jesús de la Municipalidad. La jornada de hoy comienza a las 5 de la tarde, termina a las 9 de la noche. Lo que nosotros hacemos es invitar a todos los chicos que pudimos observar y lo que ustedes van a ver ahora son todos los juegos y juguetes que los chicos han construido para lo que es la aplicación del aprendizaje en instancia lúdica. La Cátedra lo que hace es un taller, es un seminario de taller. Lo que hace es observar el aprendizaje de los chicos a través de juegos y juguetes y luego recrea esas actividades lúdicas en juguetes, pero en construcción propia. A través del juego podemos fortalecer en los niños lo que es el desarrollo del aprendizaje, de la cognición. Hemos aprendido, hemos tomado entrevistas con niños de diferentes edades, hemos compartido con ellos y vimos esta nueva forma de vinculación entre el juego y el aprendizaje. En nuestro caso particular, en nuestro grupo, creamos un juego para adultos que está destinado a fortalecer lo que es la coordinación visomotriz, que si bien esto se desarrolla en los primeros años de vida del niño, es muy importante mantenerlo en la edad adulta porque nos sirve para cosas cotidianas, en el trabajo y demás. Bueno, la Expo es un cierre de actividades del seminario, se hace todos los años, esta es la novena y última Expo por un cambio de plan, en donde los chicos lo que hacen es elaboración de juguetes para ser donados y juegos que van a quedar acá en la universidad creando un espacio recreativo en la Plaza de los Jóvenes que es en el exterior y en la cantina para que los chicos tengan durante sus ratos libres un lugar en donde se puedan recrear, pasarla bien, tiempo libre, etc.